El Instituto Marchenero López de Arenas y el IES Saltes de Punta Umbria han presentado un proyecto a CaixaBandualiza basado en la nutrición y la alimentación saludable en colaboración con varias empresas. Serán alrededor de 400 alumnos los beneficiarios de este proyecto en ambos institutos. CaixaBandualiza es una marca de esta entidad que se inició en 2016 y que se basa en la promoción de la formación profesional gracias a las actividades realizadas para el desarrollo de proyectos educativos en centros de FP, la formación de docentes y alumnos en materias específicas o como complemento a enseñanzas ya adquiridas. Por ello sirve de puente entre centros educativos y empresas, facilitando unas transferencias de información entre toda la comunidad educativa y ayudando así al desarrollo de la investigación sobre el ámbito de la formación profesional. A través de este proyecto se pretende crear una aplicación de comida saludable y nutrición para el desarrollo de hábitos saludables alimenticios, donde participarán los alumnos de las familias profesionales del IES López de Arenas de Marchena y el IES Saltes de Punta Umbria, en colaboración con empresas como Zafas Sistemas Digitales, Empresa Experta en Web y Marketing Digital y Bioalverde, Empresa Sin Ánimo de Lucro. Además, también participarán profesionales como María del Mar Benítez García de 6P Sostenibilidad, Marina Serrano Liria y María del Carmen Ledesma Ruiz, Expertas en Nutrición y Gonzalo de Benito Franco, profesional del vídeo y la fotografía.